Me acostumbré a verte y no quiero que te vayas de mi lado Roger King y la China anunciaron su separación La confirmación fue en sus redes sociales Según Paula Varela, el tercero en discordia sería WOS Supuestamente, Roger King descubrió que la China había intercambiado mensajes con WOS Y se separaron luego de una fuerte discusión Había apuntado a WOS WOS es el nombre que suena fuerte Wosito Diosito Wosito Diosito Vamos a decir Empiezan a verse los cruzados Él empieza a ir solo a las breches Empiezan a ver algunos mensajitos con chicas de su edad, de 20 La ven a la China como una señora grande Para una chica de 21 años, 22 Una mujer con tres hijos Por más que la China se adivina, es joven Los leo en los comentarios y no se olviden suscribirse al canal Este es WOS Este es WOS Son dos iguales, con la borra para mí me te destruen Y, y, me paso pensando en ti ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Y ya dem vibration